Canto de tristeza Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo sola sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor ¿Dónde está mi canción? He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan bueno Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor aquilatar Merezco tu olvido Hoy tu ausencia Hoy tu ausencia ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción Hoy con esta canción que escribí Llamando a Dios Llamando a Dios Llamando a Dios Mi amor Yo te seguiré Mi amor Mi amor Hoy con esta canción que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte perdón He venido a pedirte perdón Mi amor Mi error Mi adiós He venido a pedirte perdón He venido a pedirte perdón Cálico H that Pues Then Quá H T T T T